Son los osos, en la caja divertida solo, y la magia es contigo perla, y no apretar, con tu amigo siempre amor es, punto, dos, tres, lo cantamos y otra vez, son los osos, amorosos. Los osos, amorosos, aventuras de mucho mismo. Los osos, amorosos, aventuras de mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!